Las cuatro naves se enfrentan y en el Rincón Roco ha sido Chacamuto, provincia de Buenos Aires con un piso de 59 kilos, 500 5, 9, 500 y 5, Julio César Ruedes y en el Rincón Azul ha sido Gerard Pinedo, provincia de Chaco con un piso de 58 kilos, 650 5, 8, 650 Roberto Carlos Juárez Ahora el presidente de la patria, el señor Hernán Guajardo son jueces, el señor Omar Fernández el señor Juan Carlos Papiri y el señor Carlos Sechari con patria Acuablonal con patria Acuablonal con patria Acuablonal y el señor Carlos con patria Acuablonal con patria Acuablonal con patria Acuablonal con patria Acuablonal ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ese vecino. Aficionado. ¡Gracias! 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 El señor Juan Carlos Batieri 40 puntos para Ruiz 37 puntos para Juárez Cabal Ruiz Para la etiqueta El señor Carlos Iñanili 39 puntos y medio para Ruiz 37 puntos y medio para Juárez Cabal con puntos Encuentro un aire En un punto de este conjunto Puebla, 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 Puebla ¡Gracias!